La cultura y la tutuca ya no suenan, nadie toca, nadie canta, nadie baila ya los bailes de los mapuches. Quizás yo llevo sangre silena, sangre mapuche, pero muchos mestizos pensamos como mapuche, actuamos como mapuche y somos mapuche, pero hay algunos mapuches que hablan, tienen, dicen, con soberbia y orgullo, dicen, yo soy hijo de padre y madre mapuche, yo soy hablante mapuche, pero piensan y actúan como huenca. ¡Gracias!